Para que no digas, mi hija me lleva a cantar Por el tiempo que tengo, a mi mujer a tu exceso Sin tener que trabajar, ay A mi mujer a tu exceso, a mi mujer a tu exceso A mi mujer a tu exceso, a mi mujer a tu exceso Y sin modificar belleza, a la tiempo preparando Algo tuvo un pederito, sin gallina de mi camino Hunda el mejor futuro, que me diga tu propia duda Que me despido por ti, que algo y quiero Que no me aportes, mi mujer a tu exceso Sin tener que trabajar, ay A mi mujer a tu exceso, a mi mujer a tu exceso Por el tiempo que tengo, a mi mujer a tu exceso A mi mujer a tu exceso, a mi mujer a tu exceso A mi mujer a tu exceso, a mi mujer a tu exceso A mi mujer a tu exceso, a mi mujer a tu exceso A mi mujer a tu exceso, a mi mujer a tu exceso A mi mujer a tu exceso, a mi mujer a tu exceso 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!